Se cuestionó el por qué estaba con los atletas en sus competencias, o por qué no estaba más bien en sus competencias, que simplemente las veía desde la tribuna, pero no tenía ese acercamiento como si lo tenían otras personas. Así respondió Ana Guevara a esta pregunta. Así como dijo el expresidente, ningún chile les embona. Si voy, ¿por qué voy? Y si no voy, ¿por qué no voy? Es un derecho que tengo como directora, o ministra, como le llaman en el exterior, en el deporte. Es mi derecho. No estoy usurpando a nadie, no le estoy quitando a nadie. Mi parte competitiva no finaliza. Entre más me chingan, más me crezco. Y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Y cuando pasó en el 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contrario porque, insisto, sigue siendo una mentira. Y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen. Y no lo han traído impreso. ¡Suscríbete al canal!